Hoy, entramos al futuro con la innovación tecnológica de Elbex y el lanzamiento de su línea de mingitorios secos que no utilizan agua para su funcionamiento y no generan malos olores. Un desarrollo orgullosamente mexicano al cuidado de los recursos naturales del planeta. Nuestro mingitorio seco tiene un diseño estético inspirado en la naturaleza, manufacturado en México con cerámica de alto brillo y larga durabilidad. Además, la tecnología de Elbex utiliza un novedoso sistema basado en el principio de Arquímedes. El sistema TDS de Elbex, tecnología que drena y sella, inicia con una esfera en reposo, que al entrar en contacto con el fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba, permitiendo el drenado de líquido acumulado en el interior. Una vez que el líquido ha pasado por el conducto, la esfera baja y sella, impidiendo el paso de malos olores. Así de fácil, también es su cuidado. Simplemente límpielo como acostumbra. El agua o desinfectantes químicos no degradan los elementos del sistema, por lo que el impacto en la compra de consumibles es menor. En Elbex, entendemos que existe una necesidad vital de prevenir y aportar nuevas formas de preservación del medio ambiente. Con el desarrollo de nuestros mingitorios secos, hemos logrado sustentabilidad, al ahorrar más de 164 mil litros de agua por mingitorio al año en baños públicos de tráfico intenso. Eficiencia, al crear un producto funcional, de fácil limpieza y gran durabilidad. Conscientes de ello, formamos parte activamente en proyectos LIV a lo largo de la República Mexicana, para la construcción de desarrollos inmobiliarios cuyo desempeño de eficiencia energética y ambiental sea superior al resto. Así, Elbex asume responsabilidad social a través de estas y otras acciones sustentables que permiten a nuestros clientes y a nuestra empresa mantener una sana relación con el entorno. Elbex desarrolla tecnología para seguir construyendo un México mejor, un México más grande. Elbexar Gracias.